Dices que te vas de mi Pero no me dices cuándo, tanto que te has despedido Palabra, me estoy cansando Pienso que te voy a rogar, estás muy equivocada Ya me buscaré otro amor, que no esté tan correteada Porque yo sé que es mejor avanzar que quitar maña Pienso que no he de encontrar, amor como el que he perdido Y eso para ti es amor, para que quiero enemigos Es mejor quedarme solo, que seguir así contigo No te vuelvas a cruzar, por favor en mi camino A Dios le voy a pedir, pa' que alumbre tu destino Y me dejes ser feliz, con otro nuevo cariño Piensas que te voy a rogar, estás muy equivocada Ya me buscaré otro amor, que no esté tan correteada Porque yo sé que es mejor avanzar que quitar maña